La Asociación de Criadores de Ganado Jersey de Guatemala, con el apoyo de la Universidad del Valle, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad San Pablo de Guatemala, con el apoyo de la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, realizarán del 6 al 10 de noviembre la primera Feria Agropecuaria Nacional, en la cual se llevará a cabo la 24ta exposición de ganado jersey, la cual será complementada con una exhibición agrícola. En esta exhibición agrícola se mostrará todo lo relacionado con los cultivos en invernaderos, variedad de pastos, maíces y forrajes para la nutrición del ganado. Me encuentro con José Vilev, presidente del Comité Organizador. José, ¿cuáles son los objetivos de esta feria? En esta ocasión queríamos hacer algo diferente, algo que aportara un poco más, no solo para nuestros asociados, sino que para tratar de aportar algo más al sector lechero y al sector agrícola del país, y pues tratamos de incorporar algunas ideas de ferias que se han venido realizando en otros países del mundo, así que no es algo nuevo, pero para Guatemala sí lo es. En este caso es tratar de incorporar maquinaria, todo lo que son semillas, pastos y diferentes alternativas que vengan a dar apoyo a las necesidades que tenemos todas las explotaciones lecheras del país. Y en este caso pues queremos facilitar y servir de enlace entre empresas que puedan poner a disposición sus productos, y así como también el lugar donde vengan todos los productores. Tenemos 40 parcelas demostrativas donde van a haber área para pastos, sorgos, maíz, napier, lo que son invernaderos, hortalizas, incluso vamos a tener un área para demostraciones de vehículos agrícolas, 4x4, dándole seguimiento por medio de las universidades para que realmente se obtengan datos confiables y reales de lo que se está haciendo. Así que no es solamente una feria o una exposición de ganado, específicamente jersey, sino que es algo más amplio, que en realidad venga a dar un mayor aporte al sector. Me encuentro con Erlindo Montenegro, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Criadores de Ganado Jersey de Guatemala. Erlindo, cuéntenos un poco acerca de la historia de estas exposiciones y qué variantes presentan en esta oportunidad. Vamos a tener la 24ª exposición nacional de ganado jersey, en la que se estará dando a conocer el avance genético que ha tenido la raza jersey en Guatemala durante los 30 años de fundación que lleva, de estar trabajando en la genética, la pureza de la raza. La diferencia de este evento con otras exposiciones, básicamente se relaciona en que se está involucrando la parte agrícola, que es fundamental que se tenga en las fincas para la nutrición, básicamente, del ganado. ¿Quiénes participan en esta feria? Participan ganaderos de diferentes regiones de Guatemala, dedicados a la crianza de ganado jersey, familias de tradición que ya tienen más de 50 años de estar dedicados a la crianza del ganado jersey. Cuéntenos un poquito también acerca del juzgamiento que habrá esos días. El juzgamiento, en esta oportunidad, estará a cargo de la Asociación Jersey de los Estados Unidos, que siempre ha colaborado con la Asociación Jersey de Guatemala. Nos mandan siempre personas muy calificadas, con los conocimientos muy avanzados y muy actualizados en el juzgamiento de la raza. El evento va a ser un lugar muy especial, donde hay mucho contacto con la naturaleza. Además, se puede pasar un día de recreación con la familia, que se la va a pasar muy bien, y se llevará una buena impresión del evento. Me encuentro con Oscar Flores, de la empresa Purina, colaboradores de la feria y coordinador en la implementación de las parcelas demostrativas. Oscar, ¿qué tipo de trabajo se están llevando a cabo en estas parcelas demostrativas? Aproximadamente son 40 parcelas con diferentes materiales genéticos. Las primeras 10 parcelas son pastos de piso. Entre ellos tenemos raygrases, horchargras, festucas, quicuyú. En la segunda hilera vamos a tener lo que son trigo, centeno, cebadas. Van a ver también en la tercera hilera todo lo que son materiales de sorgos, aproximadamente 14 materiales de sorgo. Y en la última, pues 10 variedades de maíz diferentes, algunas de ellas recomendadas para clima frío. Y el propósito, pues, es que la gente que venga pueda conocer algunas especies que no conocen de pasto. Y poco a poco, viendo la adaptación que estas puedan tener. ¿Quiénes son las personas o instituciones involucradas en estas demostraciones a través de las parcelas? Pues mira, hay bastante, bastante participación de gente. Está las universidades, está la Universidad San Pablo, está la Universidad Landívar, está la Universidad del Valle. Como casas, pues, muchas han aportado ya semillas, en el caso de semiagro. Me encuentro con profesionales del Centro de Estudios Agrícolas y Forestales de la Universidad del Valle de Guatemala. Cuéntame, ¿qué están haciendo el día de hoy? Estamos sembrando un ensayo, es una evaluación de variedades de sorgo. Entre ellas hay algunos sorgos forrajeros, unos sorgos para producción de biodiesel y sorgo para semilla, para producción de grano. Cuéntame, además, ¿en qué consiste esta actividad? Esta es una actividad que estamos desarrollando como parte de un proyecto que tenemos en el centro en este momento. Estamos desarrollando la misma evaluación en cuatro actitudes diferentes. Y, pues, apoyando un poco esta actividad, nos han tomado en cuenta para poder también establecer una evaluación y poder, pues, en el momento final poder presentar resultados del estudio que nosotros estamos realizando. Me encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad San Pablo de Guatemala. Contame, ¿qué están haciendo el día de hoy? Estamos aquí dando un soporte técnico para ver luego el rendimiento y ver la calidad del producto que estamos apoyando el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de actividades como estas? ¿Qué te aportan a tus estudios? No solo estar recibiendo clases teóricas, sino también salir a la práctica e involucrarnos directamente con los productores, ¿verdad? Para tener un mejor conocimiento en base a lo que son cultivos. Ya volvemos.